Bueno, listo. Entonces, cada uno hace dos pelotas, esta abajo y esta aquí, pasa el otro. ¡Sale! ¡Sale! ¡Esa es la que quiero que agarren abajo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Buena! ¡Sale! ¡Buena! ¡Siga! ¡Buena! ¡Está faltando un poquito para llegar! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Por fuera! ¡Sale! ¡Buena! ¿Cuántas llevas? ¿Tres? Esta la quiero bien, bien, bien ¡Sale! ¡Buena! ¡Por fuera! ¡Buena! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Por fuera! ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Listo? Estamos de lado A lo último que se sienta ¡Ey! Estamos de lado Cuatro toques en un lado y la cambian Estuvieron en el ejercicio con el profe Parra esta semana Cuatro toques en el cuadro y inmediatamente tiene que cambiar de lado Máximo cuatro toques No puede darme cinco Cuatro toques y cambia el balón al otro lado El equipo que recupera, recupera cualquiera de los dos lados Tiene dos toques, lo mismo Con intención de transferencia de la pelota y apertura de campo Eso es lo que pido este trabajo ¡Listo! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Buena! Quiera empezar pero ya sabe que para devolver el balón necesita cuatro toques ¡Buena! ¡Venga acá! ¡Dale! ¡No voy a! ¡Dale! ¡Juegan lo mismo! ¡Juegan lo mismo! ¡Juegan lo mismo! ¡Juegan lo mismo! ¡Sale! ¡Buena! ¡Por fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fuera! ¡Buena! ¡Buena! ¡Sale! ¡Cuatro contra tres! ¡Dale! ¡Cuáles la confianza! ¡Cuáles la confianza que venimos del medio! ¡Listo! ¡Listo! ¡Hemos terminado eso ya! ¡Ahí están los tres ejercicios!